Y hablando de apuesta, ¿no? Esta cosa de apostar al amor nuevamente. Te quiero mostrar un acto de magia que voy a hacer a partir de ahora. Tú estás muy mago. Sí, a ver si lo puedo dibujar acá, mirá. A ver. ¡No! ¡Betson! Buenísimo. Tu sitio de apuesta online nos propone siempre a apostar. ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué hemos apostado? Por ejemplo, Tati, vos con esto de los vídeos estás haciendo una apuesta también, ¿no? A decir, che, pose influencer. No se animaba, no mostraba la cara. Mi apuesta es haberme animado a hablar, básicamente. Bien, bien. Porque a mí todo me da vergüenza, vergüenza ajena y es como que ahora no me importa nada. Entonces, para mí esa fue mi apuesta. Esa fue tu gran apuesta. Mi apuesta, bueno, yo dije el otro día, lo del bailando de este año es... Ya, la semana que viene, ahora. ¡Chicos! ¡Ah! La semana que viene. Debuta el jueves en el bailando, Tati. ¿Podés creer? El viernes sale. Sale el viernes. Para que grabé a la gente. Claro, el viernes a la noche. Yo lo grabo el jueves, amigo, pero es grabado. Sale el viernes. Yo, o sea, el otro día dije amor propio, pero también voy a decir animarme a subir vídeos a YouTube con mi cara porque Amor Propio fue como más una serie. ¿Sabés qué me sé qué es decir? ¿Qué? Amor Propio también, pero anímate. De paso. De paso. Bueno, le preguntamos a nuestra audiencia en Viernes el 13, en Arroba Viernes el 13, que nos manden audios con apuestas que han hecho la vida, ¿no? Y nos mandaban esto, mirá. A ver. Algo en que me la jugué y salió bien es adoptar a mi perrita. Yo vivo sola hace tres años. ¡Qué lindo! Y siempre tuve ganas y siempre me dio mucho miedo y mucha inseguridad y un montón de cosas, pero hace cuatro meses que tengo a mi perrita adoptada y es la mejor decisión que tomé. ¡Qué amiguita! Es verdad, es que adoptar un perro es una apuesta. Obvio. Viste que mi familia también, cuando nosotros decíamos tener un perro, es una responsabilidad. Re contra. Estás apostando a... ¡Ay, nos mandó foto! ¡Ay, qué lindo! Gracias a todos los que nos siguen a Arroba Viernes el 13 e interactúan con el contenido. Claro, es la apuesta de su vida y mirá, le salió re bien. ¡Qué amor! Es un amor. Bueno, el Jackpot online más grande de Argentina está en Betson. Ingresá ahora en Betson.bet.ar y si jugás a los slots seleccionados, podés llevarte el gran pozo de 70 millones de pesos. ¡Wow! Un montón. Que además aumenta cada día. Cada jugada puede ser la ganadora, así que no te quedes afuera del premio más importante en el casino online del país. Betson. Te invita a vivir una experiencia única de diversión. No te la pierdas y probá tu suerte en Betson, tu sitio de apuesta online. Gracias a Betson por auspiciar el programa de corazón. Y mirá, le pusimos el cartelito, ya queda acá, ¿eh? Le metimos el cartelito en la escenografía de Viernes 13 para Betson, tu sitio de apuestas online.